Amigos de todos, y precisamente la placa dice Amigos de todos en su día, Marisán. Happy Wednesday y va de parte de todos los locutores de la ciudad de Nueva York para esta gran persona, para este hermano. Y si no fuera así, no estuviéramos aquí con él. Un aplauso y mucha salud para nuestro amigo Marisán. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.